Uh, oigan, oigan, déjenme jugar, por favor, quiero jugar Oye, ya cálmate, estamos a la mitad de algo Sí, puedes jugar Genial, entonces, ¿en dónde está mi control? Este, ¿dónde lo tienen? Psst, oye, ¿qué estás haciendo, viejo? Es solo un bebé y ni siquiera sabe cómo cuidarse a sí mismo, solo míralo ¿Cómo esperas que sepa jugar un juego tan sofisticado como Halo 2? Ya sé, créeme, tengo un plan para que todos estén felices Muy bien, Adam, déjame y voy por tu control Mira, tú vas a jugar de... De ese lado, no, de ese lado de la pantalla, ¿ok? Muy bien ¿Acaso soy un tonto para ti? Espera, ¿qué? ¿Acaso crees que no me doy cuenta? Adam, ya, por favor, estamos bien ¡Cielos, cielos! Escúchenme muy bien